Muy buenas a todos, aquí Kero lo está metiendo desde Italia. Con Murray, el tipo que se liaba a puñetazos con diez matones sin más que una toalla, el tipo que solía sacudir primero y no molestarse en preguntar después, ¿dónde está ese tipo? ¿dónde está mi viejo amigo? Lo siento, Bentley, intenté salvarte, pero no fui lo bastante fuerte. ¡Olvida eso, Murray! No te culpo ni nunca lo he hecho. Solo me siento mal por haber perdido a mi colega. Mira, quiero ayudarte. Eres mi segundo mejor amigo, pero es que prometí que me quedaría aquí meditando en paz hasta que el agua negra corriera, puta. ¿Y si pudieras ayudarnos de forma pacífica? No tendrías que liarte a puñetazos. Entonces sí. Si es pacíficamente, destrozaré lo que quieras. En los estudios del tiempo de los sueños, aprenderías la forma de la bola. Destrozar pacíficamente. ¡Claro! ¡La primera semana! Perfecto. Hazte bola y obstruye ese conducto de ventilación. La presión te mandará por los aires. Mantente en forma de bola y destroza los bidones de alquitrán de la ciudad. ¡Genial! ¡Sí! Es totalmente pacífico. Seguro que al gurú no le importaría. Pulsa el botón L1 para hacerte una bola. Muy buenas a todos. Aquí Karel está metiendo desde Italia, como ya he dicho antes. En otro capítulo de Sly. ¡Tres! ¡Uy! Cuando choques, pulsa el botón X para rebotar alto. Destrucción pacífica. ¡Este es el monje de la paz! ¡Ahí va un bidón menos! Tiene huevos la cosa. Es que tiene narices. ¡Uy! ¡Oing! ¡Oing! Vale. Voy. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez y... Perfecto. Esto es genial, Murray. Esos bidones de alquitrán son vitales en el plan de Octavia. Con ellos fuera de juego, estarás mucho más cerca de ver correr Clara el agua negra. Te lo prometo. Mira, un ala del refugio. ¿Cómo rebota este pibe? Tres... Y... ¡Pumba! Claro que sí. Todo muy pacífico, ¿eh? Y... Otro fue. Sigue así. Y los ecologistas te mandarán una carta de agradecimiento. ¿Y dónde cae eso? Vale, ahí. Da una vuelta... Muy rica. Tontamente. Espero que me quite lo asaltado. Ya está. Ese era el último. De verdad. Muy bien, Murray. Es un placer verte de nuevo en acción. Eh... No he olvidado quiénes son mis amigos. Solo estoy jugando con una baraja distinta. A ver qué nos dice ahora. Este era el día dos. Ahora el día tres. Queda poco tiempo para la vuelta de Octavio a los escenarios con su recital. Y estamos todos listos. Todo a punto para la operación fuera alquitrán. El objetivo es que Murray vuelva al equipo. Slide, empezarás usando tu disfraz para infiltrarte en el palacio de la ópera. Te abrirás camino hasta la cámara de bombeo y me dejarás entrar por la puerta lateral. Gracias a los planos que robamos, ahora sé justo dónde azacar para fastidiar la maquinaria. Después, iremos por el detonador de Octavio. Es evidente que no podemos dejar semejante arma en manos de un loco como él. Así que distraeré al viejo mafioso con un duelo operístico. No creo que ataque mientras estemos en el escenario. Mientras, tú portarás los cables de la lámpara de araña para que le caiga encima. Le virlaré el detonador y buscaremos a Burran. Para entonces, seguro que el agua negra guarda pura y él podrá venirse con nosotros. A ver. Doscientos pavos. Hola. Operación fuera del kitran. Voy a cortar aquí. Y ahora vuelvo. Voy a cortar aquí. ¡Suscríbete! Ya estoy aquí de nuevo. A ver qué pasa aquí. Luego no habrá demostración de demolición. Sí, pero para terminar el trabajo hay que eliminar la cámara de bombeo. Usa tu disfraz para entrar en el Palacio de la Ópera. Después baja la cámara de bombeo y ábreme la puerta lateral. ¿Voltaría más, señores? Ya me preguntará el otro, ¿verdad? Vale, no te entretengas. El recital del jefe está a punto de empezar. Ah, vale. José tenía tesoro. ¿Qué ha venido? Sigue disfrazado o fastidiamos la operación. Eh, tú. ¿Cuál es la contraseña del carnaval? Pan comido, venga. Cuadrado, X. Cuadrado, cuadrado. Tenor, bajo. Tenor, tenor. Sí. Este recital va a ser un latazo. Entre tú y yo, yo odio la ópera. Ah. Eh, tú. ¿Cuál es la contraseña de medianoche? Transmitiendo contraseña. Círculo X, círculo, círculo. Contralto, bajo. Contralto, contralto. Lo siento. El jefe lleva meses practicando. Canta como un ruiseñor. Sí, bueno. Vaya. Una puerta de doble botón. Pensaré en algo. Solo necesito tiempo. Oh, oh. No te reconozco. ¿Cuál es la contraseña del soprano? Eh, ajá. Aquí está. Tenor, bajo. Tenor, tenor. Vale. Eh, informa al resto de los guardias de que bajo ninguna circunstancia se me puede molestar durante el recital. Sí, señor. Aguardo con muchas ganas su actuación. En cuanto termine en la cámara de bombeo iré a oírle cantar. Eh, si no es mucha molestia, ¿podría ayudarme con esta puerta de seguridad de doble botón? ¿Lol? Oh, por supuesto. ¿Cómo no ayudaría a un amante de la música? Ole. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Date prisa o perderás la actuación. Uy, sí. No quiero perdérmela. Ah, coño, ya. Tanto disfraz y tanta leche. Psst, Sly. ¡Sly! ¡Sly! ¡Aquí! Me alegra verte, tío. A ver, tenemos que actuar rápido mientras el recital está en marcha. ¿Están listas las bombas? Tras volar los seis conductos, la bomba empezará a perder potencia de succión. Oye, si esas bombas atraen guardias, yo me encargaré de pelear. Tú concéntrate en esos conductos. No podemos retrasarnos. Vale. Creo que vamos a necesitar más explosivos. A ver. Le he dejado tocados todos. Slay, por ahí. Fuera, 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 fuera. ¿Todavía nada? Tenemos compañía. Tú sigue con los conductos. Esto podría ponerse feo. Esto se está poniendo feo. Date prisa con esos conductos. Ya voy, ya voy, ya voy. Si la cámara me va bien. Oh, oh. Perfecto. Vamos. Ya está. Bien hecho, socio. ¿Llegamos a tiempo para el recital de Octavio? Vamos según lo planeado. Si mis cálculos son correctos, estará a punto de interpretar un área que originalmente era un dueto. Ahí es cuando atacamos. A ver si es verdad. Fontanería. Bentley. Bentley. Ese nombre se me atasca. ¿Crees que te dejará subir al escenario con él? Por supuesto. Es músico. Estará encantado de tener un contrapunto lírico. Tú prepárate para dejar caer la lámpara de araña cuando él esté debajo. Tantanes más resulones tiene. Madre que lo parió. Ah, don fertiliza tomates. Un deseo antes de morir. No he podido resistirme a ridiculizarte en lo que más aprecias. ¡La ópera! ¿Eres cantante? ¡Bien! Hagamos un dueto. Primero cantamos y luego te destripo. Vamos, vejete. Haré que tu canto parezca un berrido. Verás. Un juego Simon dice, ¿no? No, 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 no. ¡Qué ópera más rara! Se está riendo el cabronazo. Se lo está pasando como nunca. Jode con la ópera, ¿eh? No, 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 no. Uy, ahí la he liado casi Oye Hostia Se está dejando sordo el cabronazo ¿Qué? Idiota Me cago en Como siempre Es que como la lías Carmelita Necesito transporte Se dirigen hacia el este Todas las unidades Reuníos Recibido Lo siento, Cooper Esta vez te tengo rodeado No puedes ir más rápido Venga Dispara al motor y será nuestro El canal está lleno de polis Tenemos problemas Encima suelta minas el cabronazo, ¿sabes? El tramposo Que sí, que sí Amenazas a mí la ajustas Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Me cago así Esta Carmelita Qué dulce Es Muy bien De la vuelta y dispara Y se sigue con la tontería Ahí está Ahí va Perdona La verdad es mucho superior a ti No quería decirlo Pero Está descontrolada Listo para una parada en seco Ala Y acabamos donde empezamos Muy rico todo Se acabó Octavio Ríndete Danos el detonador E intentaremos escapar todos de la gofia Así que eso queríais Vaya, vaya Me llevó seis meses preparar esto Pero Qué demonios Podré volver a hacerlo ¿Veis esa barca descontrolada Que salta y se estrella contra aquello? Destrucción Qué chulo ¿Encuentras eso chulo, amigo? Jejejejejejejejejej Ja, ja, ja Ja, 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 ja Oh, oh Monstruo Para Para Murray, te necesito Nunca he visto a nadie moverse tan rápido Octavio será mayor, pero aún tiene mecha ¡Vamos juntos a por él! ¡Berón! ¡Berón! Le prometí al gurú renunciar a toda violencia Y el agua aún está negra En poco tiempo estará clara, créeme ¡Vamos a por él! Haces bien en tener miedo Tu amigo el motorizado debería haber hecho lo mismo Murray, ayuda Eso sí que no Te voy a hacer cantar De dolor Ala El Murray vuelve No es demasiado rápido Atráelo a la mancha del titrán para frenarlo Oye También tiene el agua Vale Nada, voy a otra válvula Pues date prisa El alquiprán está listo Pero bueno Qué personajillo, eh No me tire mierda Que te destrozo Perfecto Perfecto Os aplastaré Os aplastaré Os aplastaré Como insectos O igual no, eh Vale Ya estoy aquí Ahí va Aunque tengáis más alquitrán No podréis conmigo Escuchad la canción de la muerte Yo solo conozco la canción de las trompetas Que anuncian mi victoria Niña, toquiera el pico y muere Oye Oye Vale, pero date prisa Estoy listo Atráelo Estoy listo Atráelo Lo que es que se pone a cantar en mis narices Ala Y este ha sido el final del primer capítulo Espero que os haya gustado Like favoritos Si es así Y Hasta luego Os dejo la cinemática Cuando acabó la pelea Volvimos a rescatar a Bentley Las pasamos un poco canutas Pero logramos escabullirnos delante de las narices de Carmelita Octavio no tuvo tanta suerte Le cayeron 30 años a la sombra por lo que hizo en Venecia Supongo que a los italianos no les gusta que les toquen sus tesoros Ironías de la vida Tuvo éxito como cantante en la cárcel Después de todo, sus viejos admiradores estaban ya en la trena Pero lo mejor fue que nuestro viejo amigo volviera a la banda En cuanto se puso los guantes y la máscara Todos tuvimos claro y sobre todo él Que Murray había vuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!